Gente, porque todo el mundo pensaría que hoy en día ser vegano es totalmente difícil, que como le voy a decir adiós a esas galletas, a esa botanita rica que me encantaba. Yo no hubiera pensado que estas botanas mexicanas fueran veganas. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Yo me conocen, yo soy Memo, me gusta mucho hablar de fitness, de veganismo y es importante señalar señores que no por ser vegano tiene que ser saludable. Y este es el caso de todas estas botanas mexicanas que les voy a enseñar ahorita y que por cierto las pueden encontrar en cualquier tiendita de la esquina aquí en México, en los Oxxos, en los supermercados, en prácticamente cualquier lugar. Vamos a empezar por lo más fácil, lo más sencillo, lo que se vende en todos lados que son las abritas, las papas, aquí en México las conocemos como papitas. Vamos por unas papitas a la esquina. Están las abritas, las abritas que pues sí, obviamente estas son veganas, no tienen ningún tipo de animal, son cruelty free. También yo no hubiera pensado que los fritos, los fritos también son veganos. Creo que nada más los de sal y limón, los de chorizo y eso, creo que ya le ponen un saborizante ahí, no sé bien. Pero los fritos son veganos. También lo que me faltó comprar, pero también es vegano, son los sabritones. Estos también que parecen chiarrones, que uno diría, no, pues pueden ser de puerco, no son de harina, entonces son veganos. Y obviamente los más conocidos veganos son los takis. Los takis fuego, estos son totalmente veganos. Entonces, si vas a una fiesta con tus amigos y te dejan llevar la botana, ya sabes que puedes llevar parte de las papas sabritas. Pero hablando además de las papas, yo no sabría que varios tipos de galletas de la marca Marineland son veganas por accidente. No tienen ningún producto animal, ni leche, ni huevo, ni mantequilla. Y además son cruelty free, ¿no? Las barritas, por ejemplo, son unas de ellas. Yo no me había imaginado que las barritas, por ejemplo, que son famosas acá en México, las de fresa, las de piña, son totalmente veganas. O sea, yo no sabía esto porque lo sé hasta ahorita. Ya estaría medio gordito, pero ahorita que lo sé, ya se me atrojaron comerlas un poco más seguido, pero no tanto. Las que sí sabía totalmente que eran veganas eran las oriopo, que son las más conocidas en este mundo, que son veganas por accidente. Uno pensaría que esta cosa que tiene abajo y aparte se ve como que está cayendo en una taza de leche, que esto blanquito, que es la crema, trae leche, pero no, señores. Este es totalmente vegano las oriopo. Otras galletas también de las cuales me enteré que son veganas. Y de hecho me las dieron en un avión un día, que son las polvorones. Y leyendo su contenido me di cuenta que son totalmente veganas por accidente. No tienen leche, ni huevo, ni nada. Y también las trikitrakes. O sea, yo pensaría que las chifas de tu cola te van a tener leche, pero no, tienen saborizante nada más. Entonces, tantos polvorones como los trikitrakes son veganos. Y nos vamos un poquito más por el dulce o por el caramelo. Están los escuincles. Los escuincles, los normales, ¿no? No he recibido otro tipo de sabores, pero los normales son totalmente veganos. Esto no trae ningún tipo de grenetina, que es lo primero que pensaría yo, porque es como un tipo de gelatina. Entonces, no trae nada de animal, no trae lo que trae la gelatina. También está el caso del pulparindo. Este es un tamarindo mexicano, que es como lo que encuentras, no sé, en los pueblitos. Que es totalmente tamarindo, que es la pulpa de tamarindo concentrado, con chilito. El pulparindo es totalmente vegano, entonces lo puedes ir a comer. Por último, este no es tan mexicano, pero es un chocolate que a mí me gusta muchísimo. Lo conocí hace poco, que es la marca Turín. Porque sabía, obviamente, que era de chocolates y que había muchísimas presentaciones. Pero esta que es 70% cacao, es totalmente vegana, libre de comer, a tus anchas. Porque aparte es casi puro cacao. Claro, no en exceso porque tiene mucha estroría, pero es buena para agarrar un poquito de energía antes de girar. Entonces, la marca Turín, este chocolate en México, es muy bueno y es vegano. También otros dulces típicos mexicanos, que ahorita no traje, pero son obviamente veganos, son los cacahuates. Los cacahuates japoneses, claro, que no tengan ningún tipo de miel ni nada. También el mazapán. El mazapán, que es un dulce de cacahuate comprimido. También es muy rico y es totalmente vegano. Entonces, gente, lo que voy con todo esto, con toda esta cantidad de botanas mexicanas que puedes consumir veganamente, es que ya no hay pretextos. Ya en el 2019 tienes muchas opciones. Ya no hay que decir que tienes que renunciar a lo que te gustaba de las galletas, de las papitas, de todo lo gordo, porque no vas a encontrar nada vegano, señores. Hay opciones. Y qué mejor que comer cosas mexicanas, cosas no tan saludables, obviamente. No por ser vegano tiene que ser saludable, pero sí tienes opciones de encontrarlas en cualquier lugar. Y obviamente, qué mejor que comer algo mexicano y libre de crueldad animal. ¡Suscríbete al canal!